Gente, ya nos vamos. Vamos a coger el autobús y nos vamos a Durango. Alex, está lloviendo. Esto se parece más a Bilbao de lo que yo creo. Ya estamos en el autobús de camino a Durango. Tenemos que decir que Durango es el pueblo de mi madre porque mi madre es del País Vasco. Entonces está súper ilusionada porque nos va a enseñar su casa, su cole y todo eso de antes de venirse, porque se vieron pequeñas de Alicante. Sí, está. Claro, entonces vamos a ver qué hay por ahí. Y nos vamos a quedar otros dos días y luego ya nos iremos. Bueno, ya hemos llegado a Durango. Alejandro está meando en unos baños así en medio de la nada. Ya, ya, ya. Sabe que yo soy su man. Me la llevo a beware. She loves the nice of the day. Yo, 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 yo. She really knows. Pero never show. Le gusta lo. Baby, tú y yo no sale solo. So come with me on a fucking trip, baby, let's start to dream. Y volamos a mí donde quiera, cuando quieras acelera. Viendo los ceros en blackjack, esa mami se que lata. Tirando esa foto al snapjack, esa mirada me mata. Con esa mirada me mata, si estamos juntos sobran plata. Ella cuando quiera me atrapa, el techo del coche no tapa. Sigilosa como gato. Estamos aquí tomando un café. Mirad que taza más bonita. Parece de arcilla, pero no. Vale, hemos comprado el otro dulce tibio. que nos faltaba, que se llama Carolina. Y lo vamos a probar. Bueno, yo ya lo he probado. Así que pruébalo tú. Es merengue con chocolate y abajo tiene como un hojaldre. Está bueno. ¿Cuál es tu veredicto? Muy bueno, muy bueno. Yo lo dejo todo. Si no estás conmigo, yo no sé ni quién soy. Y si me trae, yo también le doy. Lo que sigo ayer no se me olvida hoy. Y si te voy, yo lo dejo todo. Si no estás conmigo, yo no sé ni quién. Nos estamos colando en el instituto de mi madre. En la actividad paranormal, vamos a investigar un instituto abandonado. No está abandonado. Es que es domingo. Mirad. A ver. No se ve nada. Bueno, ahí está la puerta. Las porterías. Hemos venido a comer al mismo sitio que hemos tomado esta mañana café. Mirad, tengo como una arepa de bacon, queso, rúcula, no sé qué, hamburgueso. Con bacon, queso, no sé cuánto está. Él tiene un bocadillo de lomo con qué. Con queso. Con queso y qué más. Es un pincho de tortilla como con bacon y tal. También hemos pedido chopitos y ahora han ido mis padres a elegir los pinchos. Y nada, eso. Va, Alex, freba el pincho de tortilla. Con queso y bacon. Qué rico. ¿Está bueno? Muy bueno. A ver, yo quiero. ¿Ya? Ahora, Irene, sí. Está muy bueno. Ah, que sí. Gente, ya hemos llegado al hotel y os vamos a hacer un room tour porque está súper guay. Sí, mejor que el otro, definitivamente. Bueno, gente, aquí tenemos el room tour o lo que voy a hacer yo. La puerta, la llave, el armario, un espejo. Luego tenemos por aquí el baño. Súper amplio. Una bañerita por aquí abajo. El váter, tal. Y si nos metemos por aquí, pues una tele. Todo grande, la verdad. Aunque no se vea. Irene. Las dos camas, aunque están separadas. Pero bueno, las cogen... Las juntas. Bueno, sí. Separadas juntas. Con almohadas, que no habrá que pedir una para Irene. En el vídeo 50 cosas, lo sabéis. Y, pues, una silla. Ya cosas por el medio. Y una ventana que, pues, tal verde. Y no se ve mucho, pero bueno, es verde. Al menos, pues te da una alegría cuando lo ves. Y aquí ella, ja, ja. Bueno, gente. Ya nos hemos levantado de la mini siesta que hemos hecho. Mini. Y, pues, nada. Ahora vamos a dar una vuelta por aquí más. Vamos a ver más sitios y tal. Y a cenar por... Por allí. Ay, te existo. Nos estamos tomando un cafecito. A ver si nos despejamos. Porque después de dormir si está el distrito cao. Cao. Y yo me fui. Bueno, hemos venido a cenar al mismo sitio que hemos comido porque vamos a ir a otro sitio pero al final no tenían de no sé qué, no sé cuántos, en fin que vamos a cenar pinchos mirad y mañana, bueno no, luego nos tiramos al hotel y mañana nos vamos a ir a donde era a Urquiola y luego os contamos a ver cómo lo vamos a hacer y todo eso vamos a cenar Hola gente Desde Durango el último día constipado Sí, nos vamos a ahora que era a Urquiola, ¿no? Sí, a un puerto de montaña Sí, vamos primero a desayunar y luego nos vamos a ir a Urquiola un rato por la mañana y luego ya no sé qué haremos y os tenemos que contar una anécdota de ayer de mi madre que ese que encontró a una amiga suya de la infancia a su hermano bueno, sí, pero consiguió hablar con ella entonces luego os lo contamos mantequilla de Durango no sé no sé no sé no sé no sé si te has desayunar que me haces que me haces y yo no sé que me heces ha vomitado más curvas y tampoco como como nos hemos chocado el conductor vamos a un centímetro de un camión que tenía delante un poco va a ser loco vemos pero bueno irán está aquí y bueno ya os contaremos dejaremos más necesitar a un draben of en esta que sí en iris en tu bolífero watts que son y fios la cola y la gente me dice que a hold of your life and they say whoa whoa there's a world out there could go anywhere whoa whoa but i'm laying low like i never care whoa whoa cause it's easy to be scared and go crazy crazy spend too much time in my head reflecting on thoughts and all the things i've said maybe i'm just a hypocrite over thinking shit am i losing it and they say whoa whoa there's a world out there could go anywhere whoa whoa but i'll make di algo hola hola bueno hemos venido a comer a un sitio de aquí de durango bueno de yurreta que están al lado al lado literal que hacen frontera si si y hay un menú de 10 euros y de primero tenemos huevos rotos bueno alex arroz a la cubana y de segundo espejo de ternera con patatas fritas y pimientos bueno gente ya hemos acabado de comer se nos ha olvidado grabar el segundo plato y el postre pero bueno el segundo plato estaba muy bueno y la verdad que la nariz estaba con sirope estaba muy muy bueno el yogur estaba la nariz eran caseras la nariz eran caseras con galletita que eso no lo he probado porque no tiene hambre pero bueno ahora en llegar al hotel se viene siesta si si estamos reventados pero bueno así que ya luego os contamos que hacemos esta tarde si hacemos algo o si no acabo durmiendo o si morimos ya nos hemos despertado a duras penas hemos salido vamos a ver la catedral esta la iglesia que hemos estado aquí comiendo y tal enfrente pero no no estaba abierta ayer y hoy pero ahora ya la han abierto y hemos comprado palmeras de chocolate y dulces para cuando tengamos hambre si realmente súper grande y eso vamos a ver la iglesia bueno ya estamos vamos a cenar son las ocho menos algo son las ocho menos diez por qué porque si vamos a cenar ya porque si vamos a cenar ya porque ya que estamos aquí pues tenemos y luego nos entra el hambre pues nos comemos a una guarrería en el hotel y espera mira hemos comprado un pincho que este es de pechuga empanada él tiene la tortilla con bacon y queso porque para variar y un sanguíster no sé qué de un huevo y bacon y tal hemos comprado colacao zumos y tal para mañana desayunar porque mañana ya nos vamos para el así que nada eso hola gente ya hemos llegado a la habitación estamos en la habitación de mis padres y vamos a hacer una fiesta para comernos todos los pasteles que nos hemos comprado que ahora los vamos a enseñar de veras que envidia por aquí tenemos las palmeras de chocolate gigantes las carolinas y un bollo de mantequilla buenos días gente en nuestro último día allí en durango bilbao último que nos vamos estamos desayunando aquí un poquito y preparándonos para ir a coger el tren ya que nos lleva de durango a bilbao y de bilbao a un sitio nos lleva la movida rara y nos vamos a perder seguramente y bueno vamos a contar la anécdota así la de la madre de irene caso es que mi madre buscaba una amiga suya de la infancia porque se acordaba de dónde vivía no sé cuántos tal y lo encontró como se carteaban pues él buscó la dirección en la carta llegamos allí tocamos al timbre no nos abre nadie entonces ya nos íbamos en plan desilusión nos encontramos a una señora y le preguntamos que si sabía si ahí vivía tal persona y entonces dijo pues si en ese bloque vive mi cuñada vamos a ver tal entonces le toca a la cuñada y la cuñada dice que se ha muerto que la señora mayor en plan porque la madre no la hija no la amiga mi madre que se ha muerto yo de eso no será si tienes quiero y entonces abre la puerta a un vecino que estaba saliendo entonces dice madre venga va pues me meto y tocó al timbre aunque no lo había abierto nada bueno pues toca y le abre un chico y entonces le pregunta tal y le dice que el chico que es el hermano de la amiga entonces y que la madre no estaba muerta y entonces nada le dio el teléfono y la llamó mi madre hablando contándose sus historias y nada pero bueno una historia emotiva para vivir aquí encima lo fuerte es que ya nos íbamos y nos encontramos a la señora esa sabes yo tengo otra historia que de su madre también que me gusta más que es que iba a ver al farmacéutico que estaba todo bueno y la edad pasafactura sí 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 ha ido a ver a los hijos del farmacéutico que ahora son los que trabajan en la farmacia y han perdido así que nada os dejamos que vamos a ir ya para coger el tren y nos vamos y os contaremos está lloviendo y tengo miedo del avión pero bueno adiós bueno ya hemos bajado del tren estamos en sondica y de aquí vamos a coger un taxi para el aeropuerto pero han parado a comer como siempre son las 11 y media y se están bebiendo unos torreznos unos pinchos y yo nada que estas horas bueno gente ya hemos factorado la paleta y todo así que ya no tenemos para el centro y nada aquí termina el vlog esperemos que os haya gustado si os gusta ya sabéis de like suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo